Hola amigos, en esta ocasión vamos a continuar con nuestras lecciones de code. Vamos a iniciar sesión como de costumbre. Voy a continuar con la cuenta de Google que estoy dado de alta en Classroom. Muy bien, aquí nos aparecen las lecciones que hemos hecho. Recuerden que no saltamos la lección 6 porque está en inglés. La última lección de la semana pasada fue Bucles con Scratch. Y hoy vamos a ver esta lección Bucles con la Urenca. El primer ejercicio es un video en inglés. Si quieren pueden verlo, si no, no hay ningún problema. Entonces, aquí vamos a continuar con el uso de bucles. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, dice, mueve a Laurel y consigue todos los tesoros que puedas. Bueno, ya sabemos que una manera que podemos hacer es ponerle avanzar. ¿Y qué pasa si yo avanzo una vez? Vamos a darle ejecutar. Si se dan cuenta, Laurel llega a esta casilla, pero todavía no recoge lo que hay ahí. Entonces, tengo que poner una instrucción para que Laurel recoja el diamante. Voy a entonces a reiniciar. Y ahora le damos ejecutar. Muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, son más elementos los que tengo que recoger. Y lo que puedo hacer es poner otro avanzar al este y otro obtener. Damos reiniciar. Ahora, avanza, recoge, avanza, recoge. Pero, como ustedes saben, esto es muy lento. Porque tendría que poner todas estas instrucciones muchas veces. Entonces, ¿cuál es la forma con que lo vamos a hacer más eficiente? Bueno, con un bucle. Como ya hemos visto, el bucle es una instrucción que nos va a permitir repetir otras instrucciones sin tener que volverlas a escribir todas. Entonces, si aquí yo le doy repetir cinco veces, avanzar hacia el este, lo que va a hacer es simplemente avanzar, pero no recoge los diamantes. Entonces, tengo que poner la instrucción obtener. Y veamos qué sucede. ¿Ok? Entonces, Laurel avanza y recoge, avanza y recoge. Y como lo metimos todo en un bucle, donde se repite cinco veces, pues todo es bastante sencillo. Ok. Ahora bien. Tenemos que descender dos bloques. Entonces, yo le puedo aquí dar descender, descender. O bien, si ustedes gustan, lo pueden hacer con un bucle. Entonces, recoge, avanza, recoge, avanza, recoge, avanza, recoge, avanza, recoge, avanza, recoge, avanza, recoge. Y ahora desciende dos veces. Muy bien. Ahora, aquí Laurel lo que tiene es, necesita recoger. Pero de nueva cuenta, tengo que recoger todos esos diamantes. Entonces, vamos a poner un bucle. Y vamos a... Lo primero que tiene que hacer es obtener un diamante. Después tiene que avanzar hacia el oeste, ¿verdad? O sea, hacia la izquierda. Vamos a ver qué sucede. Recoge, recoge, recoge. Si se dan cuenta, aquí en el bucle me aparece qué instrucciones se están ejecutando. Se ponen en naranja las instrucciones que se están ejecutando. Muy bien. Y ahora tenemos que descender nuevamente dos pasos hacia el sur. Y volvemos a utilizar un bucle. Y ahora avanzamos primero a la derecha, o sea, hacia el este. Y tenemos también que ponerle obtener. Vamos a ver cómo se ejecuta nuestro código. Aquí en naranja me aparecen las instrucciones que se están ejecutando. Salimos del bucle. Entramos al siguiente bucle. Se ejecutan esas instrucciones. Entramos al tercer bucle. Y hemos completado la tarea. Espero que les guste mucho esta lección. Estamos practicando esta instrucción bastante usada en programación que son los bucles. Hay distintos tipos de bucles. Pero ahorita lo que estamos haciendo es que puedan reforzar su conocimiento. Entonces, las demás lecciones es este tipo de práctica. Que disfruten esta lección y nos vemos en nuestra siguiente sesión de Code. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!